Seguimos acompañándolo aquí en Acceso Total y hoy es un día muy importante, este mes es muy importante porque es el día de vestir de rojo en apoyo a la concientización sobre las enfermedades cardiovasculares, por eso nos acompaña nuestra querida doctora Gloria Monsalve, voluntaria de la American Heart Association, bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolas. Al contrario, muchísimas gracias, es importante hacer conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares porque nos decías que es la primer causa de muerte de las mujeres, más que cualquier cáncer. Así es, así es, las mujeres no sabemos que las enfermedades de corazón nos afectan y que son la causa número uno, pensamos más en el cáncer de seno, en el cáncer ovario, pero no es así, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muertes en mujeres. Sin presión y muchas veces decimos, bueno, les pasa más a los caballeros que a nosotros las mujeres y eso es una gran mentira, aparte se les conoce como enfermedades silenciosas. Así es, en parte de las enfermedades cardiovasculares tenemos la hipertensión que muchas personas padecen hipertensión y no lo saben, muchas personas están caminando por aquí sin síntomas, con sus presiones elevadas y es importante medirse la presión para encontrarlo. Oye, por eso estábamos hablando y se me hace muy simpático que estamos en el mes del corazón, pero también el mes del día de San Valentín, el 14 de febrero, y este aparatito podría ser el mejor regalo de San Valentín que le dé a alguien, ¿no? Así es, qué mejor que en este mes regalar amor al corazón, más salud, y esto es un tensiómetro que es el que realmente diagnostica si sufrimos de hipertensión. Una vez más, la hipertensión es un asesino silencioso, es una enfermedad que muchas veces no causa síntomas y la única forma de saber si lo padecemos es midiéndose la presión arterial. Y te va afectando otras partes de tu cuerpo. Exactamente, la presión arterial alta empieza con el tiempo a dañar el cerebro, la visión, podemos quedar ciegos con el tiempo, los riñones, incluso la parte sexual. Ay, Dios mío, oye, bien importante es tener un poquito de entrenamiento, algo que puedas tú hacer cuando estás con alguien a quien de repente le sufre algún tipo de problema y tú vas a marcar al 911, mientras llega la ambulancia hay que hacer resucitación. Es importante ese caso porque la mayoría de paros cardíacos suceden en casa, 70% de los infartos suceden en la oficina y en la casa, y tenemos que saber cómo responder. Aprender la reanimación cardiopulmonar puede salvar vidas. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Ahí te va el bebé, Armina, para que vayas practicando. Ok, aparte no son clases larguísimas. No son clases larguísimas, no son clases largas. Es importante que nos familiaricemos con esto, que perdamos el miedo, no necesitamos una certificación. Es importante que todos los hogares, que todas las personas aprendamos a hacer una reanimación cardiopulmonar o RSP. En la página de American Heart Association está un videíto bien fácil, ¿no? Tómese solamente un minuto para aprender. Son dos pasos. Paso número uno, si usted ve que alguien cae de una forma súbita con un paro cardíaco y no reacciona, primera cosa, llame al 911 y pida un defibrilador. Y dos, empiece a hacer las compresiones cardiopulmonares a nivel del centro. Así es. Lo estamos viendo ahorita en pantalla y también estamos viendo la dirección porque es muy importante que tengamos toda esta información. Porque ahí podemos adquirir todo este kit que nos estás mostrando en este momento, ¿verdad? Sí, aquí en la American Heart Association pueden adquirir el kit. Es importante en escuelas, es importante en las oficinas, en el trabajo. Todos, todos tenemos que aprender cómo hacer una reanimación cardiopulmonar y nos toma solamente un minuto aprender cómo hacerla. Y podemos hablar muchas vidas. Muchísimas gracias, doctora Gloria Monsalve por estar con nosotros y por esa información valiosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias y a nosotros se nos acabó el tiempo. Le dejamos un beso con cariño. Cuide tu corazón. Cuide el corazón. Cuide el corazón.